Desde hace un par de días que la Presidenta Cristina Fernández lanzó este plan de viviendas, de créditos para vivienda, se ha hecho como una revolución en Internet, ya hay más de 300.000 personas que están pidiendo turno, pero también imagino que a las oficinas del ANSES. Por eso mismo estamos en comunicación con Roberto Gómez, titular del ANSES aquí en la Ciudad de La Plata. Roberto, ¿cómo estás? José María Oficina los saluda. Hola, José María, buen día a vos, a toda la audiencia. Bueno, cuéntanos un poco cómo está la situación, ¿se ha acercado mucha gente a preguntar, a buscar turno? Bueno, un poco anoche lo adelantaba el Director Ejecutivo, Diego Bolsio, muchas consultas, más de 500.000 en realidad, consultas a la página de ANSES, donde está la información con el programa Procrear, y unos 65.000 turnos otorgados para las personas que han ido y han declarado fiacientemente que tienen terrenos. Por ejemplo, es eso uno de los grandes factores con ventaja que se va corriendo para aquellos que comiencen o intenten comenzar a iniciar, no me salía la palabra, la línea crediticia. Así que, bueno, con mucho trabajo, desde ayer, a partir de las 8 de la mañana, abrimos las puertas, luego del anuncio de la Presidenta Cristina Fernández, a otorgar estos turnos que te estaba comentando, y fundamentalmente a esas personas que tengan terrenos. Aquellos que no tienen terreno también se les fue otorgando un asesoramiento donde, de alguna manera, los incluíamos dentro de la página y automáticamente sale una leyenda, que también esto lo comento a título de relato, porque no necesariamente la gente tiene que venir a la oficina de ANSES, sino que también lo está haciendo desde su propio domicilio, con una PC con Internet, y sale una leyenda que dice que en el próximo tiempo la gente del Banco Hipotecario se estaría contactando con esos solicitantes. Así que ahí la idea es que algunas cuestiones más estén concretadas, como por ejemplo los terrenos que está administrando la Administración Nacional, que es la ONAVE, que es la entidad que centraliza todos los bienes del Estado Nacional. Ahora, entonces, que a la gente le tenemos que decir que no se acerque a la ANSES que haga el trámite por Internet, o que puede hacerlo también. No, lo puede hacer también, no hay ningún tipo de inconveniente. Lo cierto, José María, es que estamos ya sobrelimitados con la cantidad de turnos, entonces, la idea, ¿cuál es? Ayer y hoy mismo estamos en contacto permanente con las autoridades de la delegación del Banco Hipotecario de La Plata, donde ya nos han confirmado que el lunes 18 comienzan con la atención de los primeros turnos. Esto lo cual quiere decir que esos turnos van a ser atendidos, van a ser asesorados, van a ser chequeados fundamentalmente por el banco en qué condiciones tiene el terreno, digo, ¿bien? Esto hay en el mismo aplicativo, cuando vos pedís el turno, hay un link donde te pide cuáles son las condiciones que tiene que tener el terreno. Condiciones netamente hipotecarias, digo, ni yo en este momento las tengo registradas, porque son de común denominador de las cuestiones que te pide el banco generalmente, tiene que ser un terreno no inundable, un terreno con servicios, digo, más o menos en la misma página también del Banco Hipotecario están estas condiciones para que la gente las tenga en cuenta, porque, bueno, hay mucha incertidumbre de decir, bueno, no, yo tengo tal terreno, quiero ver si puedo edificar ahí, bueno, directamente la gente ha solicitado el turno y es posible que no sea un perfil de un solicitante que lo pueda obtener. Así que la idea es tener una primera entrevista con el Banco Hipotecario a partir de la próxima semana, ahí se van a ir liberando nuevos turnos y también en la misma semana próxima va a haber más turnos para gente interesada y así cíclicamente. Gracias por atendernos, sea muy amable. No, José María, a disposición y la verdad que, bueno, de alguna manera estamos a disposición de ustedes porque sabemos que hacientemente todas las consultas que la gente les hace a ustedes, las opiniones divididas que pueden llegar a haber con respecto al programa, pero, bueno, estamos aquí para ponernos el máximo esfuerzo y que esto salga con todo el éxito posible. Un abrazo, gracias. Hasta luego.